Sepárate más, Regina. Sepárate más. ¿Dónde está? ¿Dónde está la boca ya? ¿Listos? ¿Saleo? ¿Tai Kwan? ¿Dónde está Kwan? ¿Bien bien? ¿Bien? ¿Posición de combate? ¿Con qué? ¿El otro pie? El otro pie, bien. Regina, ¿síntese por favor, Regina? Aquí, mira. Si a un lado lo buscamos. ¿Súban las manos, niños? ¿Niños? ¿Listos? Vamos a patada de frente hasta llegar a la mesa. Estira tu pierna y bájalo a dos lados. ¡Uno! ¡Qué suerte! ¡Ya! ¡No soy el tío! ¡Abre el pierna doblada y sube la mano! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hasta ahí! ¡Media vuelta y otra! ¡Ya! 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 ¿Y el otro pie, Rolas? ¿Usted es de este lado? ¡Ya! ¿Aca, Maya? ¿De este lado? ¿De este lado no? ¿Listos niños? ¿Y aquí la mano? ¡Ya! ¿Y a ser serios? ¡Seriositos! Porque si no hay medallas. ¿Quieren medallas? ¡Sí! ¡O es serio! O sea, quieren hacer muy formal, muy serio tu cambio de cinta. ¡Súbe las manos! Pon brazos al frente, patada de frente. ¡Baja tu pierna doblada! ¡Kana! ¡Ya! ¡Derecha o izquierda! ¡Kia! ¡De frente! ¡Derecha o izquierda! ¡Baja tu pierna doblada! ¡De frente, Conas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Baja la patada de frente! ¡Media vuelta y sube las manos! ¡Con Kia! ¡Ya! ¡Bien! ¡Vamos a hacer patada de lado! ¡Listos! ¡Y a ser! ¡Y a ser! ¡Kana! ¡Baja tu pierna doblada! ¡Conas! ¡Baja tu pierna doblada! ¡Ya! ¡Baja tu pierna! ¡Las dos piernas! ¡Ya! ¡Súbe las manos, Yesen! ¡Media vuelta! ¡Mia! ¡Acá por favor! ¡Ya! ¡Tira a otro lado! ¡Kia! 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 ¡Ven aquí para comerte la cita! ¡Baja tu pierna doblada! ¡Tienes que patear más alto conas! ¡Baja tu pierna doblada! ¡Todo ya no niños! ¡Listos! ¡No tengo agua vacía! ¡Pata de lado! ¡Con la pierna de atrás! ¡Sube tus manos! ¡Baja tu pierna doblada! ¡Kia! ¡Muy alto el pateo! ¡Kia! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Baja tu pierna doblada! ¡Kia! 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 ¡De lado! ¡De lado! ¡Kia! ¡Muy bien! ¡Tira otra! ¡Kia! ¡Kia! ¡Solo! ¡Kia! ¡Lo pensó! ¡Vamos a hacer! ¡Está bien! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda por favor! ¿Te reconoce más? ¿Te reconoce más? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda por favor de pie! ¡Mierda! ¡Listos! ¡Para hacer su forma! ¡Fórmese! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Chumbi! ¡Fuerte! ¡Cierra la mano a esa malla! ¡En voz alta! ¡No obrigues! ¡Iha! 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 ¡Listo! ¡Ya hacer! ¡Prepara! ¡Y Kia! ¡Angara! ¡Dol! ¡Dol! ¡Sier! ¡Sier! ¡Defensa baja! ¡Kia! 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 ¡Dol! ¡Dol! ¡Sier! 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 ¡Defensa baja! ¡Kia! 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 haciendo y hoy uno aquí defensa alta 2 2 2 2 muy bien chungi 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 Siéntense, ahí sentados. Manténse, siéntense, bien sentadito.